¡Hola que tal y muy buenas! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de Rainbow Six Siege y en esta ocasión nos encontramos en la fase de ataque. Seleccioné al personaje de Twitch como atacante porque la verdad tenía bastantes ganas de utilizarlo y otra de las razones fue porque honestamente, bueno ya me destruyeron, fue porque la verdad no dejaron ningún operador atacante que quisieran ver. Ya saben que los operadores que ponen en comentarios que quieren que utilice para los próximos videos, pues normalmente los tomo en cuenta verificando cuál es el más votado y en este caso solamente pusieron a Capcom de defensor que lo utilizaremos más adelante, pero en lo que refiere a atacante no seleccionaron a ninguno, así que me tomé la libertad de seleccionar a Twitch porque como ya te comenté, tenía bastantes ganas de utilizarlo. ¡Ojo ahí señor Yakal! Va, va, va Ajá Hay uno cerca, al parecer Muy cerca diría yo ¡Ey, ey, ey! ¡Uf! Tremendo aim que tenía ahorita, eh Y ahora lo que voy a hacer Destruimos aquí What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck Te va a ver un yokai entonces por aquí No lo logro localizar, eh No le voy a prestar atención porque posiblemente ya se fue a otro lugar Más sin embargo Bien ¡Uf, Aiza! Ya se colocó arriba seguramente Ajá Metemos nuevamente Último miembro de los enemigos Vivo Y Actividad hostil Neutral De la amenaza Ajá Asegúren el contenedor Bien, bien, bien No sé qué pasó al último ni qué pasó con el último enemigo Pero Estuvo bastante bien Ah, ok Estaba ahí detrás ¡Uf! Qué loco, qué loco estuvo eso, eh Jamás pensé que estuviera ahí De hecho no miré ni siquiera si estaba comprometido el objetivo o no Yo simplemente entré Vi que todos entraron Así que no hubo más Ojo, perdón Seleccioné a Capcom porque como les comentaba anteriormente Fue el operador que resultó ganador Como el que querían que utilizara Así que me parece bastante bien Por cierto, como dato curioso A Capcom Tenía ya tiempo que no lo utilizaba En absoluto Porque fue el primer operador que compré Cuando empecé a jugar a este juego Este Compré a este operador porque me llamó la atención Y con este Obtuve los puntos para Comprar a todos los que tengo ahorita Y los que tienen Seguramente ustedes O la mayoría De hecho me crea bastante curiosidad Por saber cuál operador fue el que ustedes compraron Por primera vez cuando adquirieron el juego Porque la verdad Es algo Es algo Es algo muy curioso Honestamente siempre me mata la curiosidad En En distintas partes de De los juegos O sea en saber Qué es lo que hacen otras personas No sé No me juzguen Así soy Pero bueno Estamos a punto de empezar la partida Y normalmente Tardan un poco más De lo normal en iniciar Desde que se cayeron los servidores Hace algunos cuantos días Pero Lo que Lo que me alegra Prácticamente es que Ya están mejorando todo eso Con la operación salud Esta que se vino ya hace unos Ya hace un mes Prácticamente Un poquito más Pues está mejorando bastante Lo que viene haciendo Los servidores Y toda esta opción Del matchmaking Que es algo Que me sorprende Bastante Porque no todos los juegos Se preocupan Tanto por Por el mantenimiento De servidores O toman tan en cuenta Las críticas De De los usuarios Y en este caso Si al ser el matchmaking Una cosa tan criticada De este juego Se tomaron cartas En el asunto Y decidieron Arreglarlo Mejorarlo Ojo con este drone De aquí Que Me está viendo Todas las trampas Sabes Este enemigo Seguramente No va a caer Ya en las trampas Estas Porque Ya se la sabe Pero bueno Déjame ver Parece que por aquí No viene el spawn Lo escuché Como por arriba Está bastante limpio Ahora solo me falta Aquí a la izquierda Tengo un siles a la vista Allá el yakal Ups Ay no Entró Ese rayo de luz Y Vamos Ojo ahí con el dash No es cierto De donde Escuchaba los pasos Pero no sabía De donde venía Y un glass Para acabarla Solo está vivo Uno de los atacantes No 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 Me tenía todo A tiro Pero bueno Queda solamente El fuse Y no No puede meterlo Por lo menos Por donde está El señor del yokai Lo cual me agrada Bastante Porque quiere decir Que no No los puede eliminar Tan fácil Vamos bastante bien A mi parecer Para hacer la segunda Ronda que vamos a ganar En caso de que De que no perdamos Vamos bastante bien Ojo Bueno bueno Aún queda uno Bien bien Buena buena Se la marcó bastante bien Este personaje del yokai Que de momento Olvida su nombre Que traigo ahora Con los Con los errores De dedo Estoy picando bastante El botón central De la consola Pero bueno Vamos a ver Nos toca ahora Fase de ataque Yo creo que vamos a ir Nuevamente Con Twitch Me apetece bastante Seguirlo utilizando Pero esta ronda Quiero hacerla Un poco más rápido Sabes Quiero hacerla Un poco más de rush No le hace que no comente Este tanto Esta ronda Vaya Pero quiero hacerlo Un poco más rápido No me apetece bastante A lo mejor Puede ser un tremendo fail Y termino muriendo Pero bueno Se va a intentar Vaya Y ya estamos a punto De empezar Vamos a ver Tenemos bastantes Buenos compañeros En la partida De hecho Hay casi 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 Puro de rush A excepción De los primeros dos Que vemos ahí Más sin embargo Los demás Pueden ir bastante rápido Si, si, si Ya, ya Ya sé que a lo mejor Te estoy molestando Con esta interacción De ver el equipamiento Y cerrarlo Pero no sé Estoy bastante cargado De energía Por esta ronda Y más concretamente Este El día de hoy De hecho Me jugué Solamente Anterior a esta Creo que Dos partidas Dos partidas Atrás Una que no se grabó Tengo algunos Problemitas Con la capturadora Y la otra Pues no me terminó De convencer De hecho La partida esta Que tuvo el error Con la capturadora Terminé subiéndola Al canal La tengo ahí guardada Pero me dio cierta pena ¿Sabes? Como que No sé No era la calidad Que yo esperaba A lo mejor Si ustedes Quieren verla La pongo como pública Pero De verdad Es que creo que No, no vale la pena Ojo Tenemos a caber aquí ¿Qué está haciendo? Seguramente está destruyendo Un dron O abriendo puerta Eeeep Eeeep Jejeje Muerto por jugar Muerto por jugar Pero bueno No importa No importa Tenemos todavía Varios drones colocados Y el objetivo Parece ser que Apareció donde mismo Que el anterior Donde estábamos nosotros Así que Me parece bastante bien Ese punto Va, 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 va Uf Se me está adelantando La compañera Bueno, el compañero Más concretamente Perdón, pero Es un agente femenino Bien Un poquito De sprite Vamos Excelente Tengo un batista ya Venga Queda uno De los enemigos Vamos Solamente un enemigo Bien Uf Bien 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 Casi full team Creo que no Creo que solamente Nos faltó Un enemigo Por eliminar Pero Bastante Bastante bien Y sé que repito Mucho esta palabra Cuando acabo de ronda Pero honestamente Uf La verdad La digo cuando me pongo nervioso Y creo que De verdad Fue una buena partida Quedamos 8 2 1 Yo creo que Una partida Bastante decente Así que bueno Ya sabes que Si el video te gustó Me lo puedes hacer saber Con un gran pulgar arriba Yo me despido Esto sería todo Fúense mucho Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Chau